¡Aplausos! 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 Las echas en las palmas, así Ay, arrímate Un poquito más Ay, arrímate Un poquito más El campana de la fiesta Toda la noche de fiesta Come on, eh La, la, la La, la, la La, la La, la, la La, la, la La, la, la La Fiesta La Fiesta